Bueno, ya tenemos en la línea a la senadora Gabriela Cuevas Barrón, a quien le agradecemos mucho el que nos tome la llamada. Ella es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Senadora, muy buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes a tus órdenes. Aquí, corriendo por la información y preguntándote cómo va esto de la conformación de la Asamblea Constituyente. ¿Se escuchan muchos nombres, entre ellos el tuyo? Pues mira, Eduardo, en cuanto... el primer paso es que se promulgue esta reforma constitucional. Ya el viernes el señor presidente Enrique Peña Nieto prometió hacerlo, ¿no? Así es. Una vez que se haga esta promulgación, entrará en vigor y esto incluye las obligaciones que tendrán distintas instituciones de empezar a dar los pasos. El más importante entorno, muy específicamente a lo que comentas de la Asamblea Constituyente, tendrá que ver con el proceso electoral que se deberá llevar a cabo, la elección el primer domingo de junio de este año, en el que elegiremos a 60 diputados o diputadas locales o constituyentes que enterrarán junto con otras 40 personas esta Asamblea Constituyente. Y el mandato que tendrá esa Asamblea será precisamente el de elaborar la Constitución de la Ciudad de México, que, pues aunque ya hay un fuerte desdén sobre esto, es importante pensar que por fin la Ciudad de México tendrá su documento constitucional. Una Constitución no es un caso menor. Ahí se van a plasmar los derechos y deberes de las y los capitalinos, también la forma de cómo se organizará la Administración Pública local, y habrá que empujar también muy importantes, como por ejemplo, la ley de hoy la Ciudad de México no cuenta con una ley de coordinación fiscal. Entonces cada año hay una rebatinga, hay una negociación con los jefes delegacionales, que también por eso hay fuertes controles políticos, por eso es la hegemonía que a veces tienen los jefes de gobierno. Entonces se vuelve una responsabilidad muy importante, porque esa Constitución puede generar un mejor diseño para la ciudad, que permite también brindar mejores soluciones a los ciudadanos. O existe también la posibilidad en lo que eso no suceda, así que no será una responsabilidad menor para quienes ocupen este cargo. Muchos buscan por lo menos salir en la foto, aunque no pudieran hacer gran trabajo en esta Asamblea Constituyente, pero quieren estar ahí para pasar a la posteridad. Vemos el caso, por ejemplo, del Partido de Acción Nacional en el Distrito Federal, donde su presidente ya se apuntó, igual que Romero. Bueno, vemos que Gabriela Gómez del Campo, Roberto Gil, Ernesto Cordero están apuntadazos. Por parte del PAN, ¿tú consideras que estos personajes podrán aportar mucho o cuál es tu opinión? Yo creo que hay muchas personas que pueden aportar, Eduardo. Hay personas que ya han gobernado delegaciones, personas que han sido diputados locales, federales, los senadores, claro que los hay. Lo que se volverá muy importante es también entender que esta ciudad no puede seguir siendo una ciudad donde solo los políticos tomen las decisiones, sino que requiere de mucho mayor inclusión, de mayor socialización a la toma de decisiones, de mayor participación de todos los sectores. Así que ojalá no sean nada más listas partidistas, sino que puedan tener también una representación social. Tú te perfilas, o por lo menos se menciona mucho tu nombre como para configurar parte de esta asamblea. ¿Cuáles serían los puntos en los cuales tú tendrías mucho cuidado y qué es lo que estarías impulsando por parte del partido? Pues, mi amor, yo no sé si vaya a estar o no, pero lo que me queda claro es que cuando alguien quiere trabajar por la ciudad, no solamente se trata de ocupar cargos. Entonces, no es necesario tener cargos para hacer propuestas. Yo creo que a la ciudad le hacen falta muchas cosas y entre ellas es recuperar esta idea de ser una ciudad de vanguardia, una ciudad que le pone el ejemplo al resto del país. Yo me atrevería a proponer que la Procuraduría fuera ciudadana, que la Contraloría también, que no esté en estas instancias a expensas de tener un jefe, en este caso el jefe de gobierno, sino que puedan tener una autonomía que les permita realmente investigar a todos los servidores públicos sin tener compromisos políticos, porque hayan sido nombrados, tengan un jefe. Buscaría también que existiera mucho mayor autonomía en términos de, como se comentaba, una ley de coordinación fiscal para la ciudad, que le quite esa presión de CRN a los jefes delegacionales. Me parece que también suele ser muy importante que haya un catálogo en la Constitución de la Ciudad de México de qué atribuciones deben tener las alcaldías, porque hay que recordar que Marcelo Ebrard se dedicó a quitar las facultades. Entonces, creo que debe haber una estructura orgánica básica que se designa en esta Constitución, también una serie de derechos y obligaciones de los capitalinos, impulsar una importante agenda de participación ciudadana, que quedó como deuda de la reforma constitucional, y, por supuesto, buscar cómo involucrar más a la gente en la toma de decisiones. Muchos personas que nos escuchan nos han mandado tweets, Facebook, donde nos dicen, bueno, esta reforma que se hizo, o la constitucionalidad de convertir al Distrito Federal en la Ciudad de México, no le otorga a facultades como los de los estados, sigue dependiendo todavía de la federación, ¿en qué va a beneficiar a los ciudadanos? Eso es cierto, esta reforma tiene dos grandes carencias, Eduardo. Una es una carencia en términos de federalismo, y otra carencia en términos de participación ciudadana. No es hacer un Estado 32 para nada. Se queda lejísimo de eso. Sigue siendo una condición muy particular para la ciudad. No es que vayamos a tener en lugar de delegaciones municipios, para nada. Las delegaciones siguen sin patrimonio propio, sin personalidad jurídica, siguen con muy escasas facultades, con muchas restricciones presupuestales. El jefe de gobierno sí va a tener mucha mayor autonomía en ciertos nombramientos, pero también va a seguir siendo la capital de la República y va a tener que seguirle rindiendo cuentas en algunos aspectos a la federación. Entonces, digamos, no todo es como la narrativa gubernamental lo cuenta. Sí hay una deuda importante en materia de federalismo. Aquí me brincan varias cosas. ¿En el estatus que va a tomar la Ciudad de México, ¿seguirá teniendo senadores? Sí, eso no cambia. En materia de lo que se tiene como estructura orgánica de los poderes federales, no cambia y seguiría teniendo los senadores la misma forma de elegirlos, etc. En términos de cómo votamos y cómo nos representan, lo único que cambiaría, Eduardo, es que las delegaciones, hoy nosotros votamos por jefes delegacionales o jefas delegacionales, pero por, digamos, es una votación unipersonal. Para las siguientes elecciones votaremos por jefes delegacionales y por concejales, que sería como una especie de regidor. O sea que las delegaciones políticas, como se conocen, o los jefes de gobierno delegacionales, ¿pasarían a ser concejales? No, el nombre sería de alcaldes, que sería un poco, digamos, queriéndolo, como parafrasear con los presidentes municipales, pero con grandes diferencias, porque los presidentes municipales, los municipios, tienen mucho mayores atribuciones de lo que tendrán las alcaldías. O sea que meramente podrían decirse que van a ser oficinas administrativas del gobierno central. Pero no se le cambian las capacidades sustantivas. Es decir, seguirían siendo oficinas administrativas del gobierno central, habría un gobierno central en el Distrito Federal, o lo que es la Ciudad de México. El modelo de gobierno es el mismo que conocemos hoy, exactamente el mismo. En eso la reforma se quedó corta y tiene una parte que, bueno, parece nada más cosmética. Entonces, el modelo de gobierno sigue siendo súper centralista, insisto, hay una deuda de federalismo muy importante. No se convierten las delegaciones en municipios. Lo único que va a haber son estas figuras de concejales, que es como querer también como asemejarlos a los regidores, pero tienen claras facultades. El lado bueno es que va a haber como mayor representación y pluralidad política para la toma de decisiones en las delegaciones, que se llama la alcaldía. Pero fuera de eso, es exactamente lo mismo. Seguiremos con más o menos el mismo esquema administrativo. Fíjate que estoy recibiendo en ese momento... Yo me estaría hasta el más o menos, Eduardo. Sería igual. El mismo esquema administrativo. Bueno, vamos a ver los cambios, cómo los van a ir planteando. Oye, estoy recibiendo ahorita en redes sociales una preocupación que tienen la mayoría de las personas que nos escuchan. Y te voy a decir que prácticamente serían que el 66% de los mensajes que estamos recibiendo es en el sentido de cómo nos van a decir aquellas personas que vivimos en la Ciudad de México. El gentilicio les preocupa muchísimo. ¿Hay alguna propuesta en algún sentido? Yo creo que los gentilicios tienen como una característica importante, Eduardo, y es que se van construyendo por... Esa es una construcción social en muchos casos. Hay quienes lo quieran imponer ya casi casi desde el diccionario. Yo creo que aquí más bien podemos hasta aprovechar las redes sociales y generar propuesta y generar efervescencia. Que sí que es bueno que los políticos no tomamos esas decisiones, que los tome la gente y que sea la gente la que proponga. Bueno, muchos comentan aquí que chilango, que les gusta mucho, ¿no? No, pues chilango ya está en la definición, que son los de fuera que se ven a vivir en la Ciudad de México. Entonces, a ellos, si no, ¿cómo les llamarían? Pues sí, ¿no? Sería un contrasentido. Gabriela Cuevas Barrón. La capital de la república se propone el de capitalinos. Hablaba el jefe de gobierno Mancera de Mexicas. Podría haber un montón. Yo creo que lo importante es que... O sea, como una propuesta que se puede socializar. Yo creo que en esto las redes sociales van a jugar un papel bien importante porque sí ha sido una inquietud, pero también creo que siempre habrá alguien creativo que sepa presentarlo y que se corra la voz y logre convencer a muchos. Bueno, pues a ver si no nos ponen el del pique, ¿no? Como son. Oye, Gabriela Cuevas Barrón. El tema da para mucho. Nos gustaría darle seguimiento, si nos los permites. Y invitarte a esta mesa de trabajo para poder ir recorriendo el camino que se va a tomar hasta concretar esta nueva constitución, si nos los permites. Con muchísimo gusto. Estamos por servirle. Te agradezco infinitamente el que nos tome la llamada y nos hagas estos comentarios y precisiones. Al revés, la agradecida soy yo, Eduardo, contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias. A ti.